Suena, suena, suena maestro Dile la verdad, no me engañes más Cuéntame que tú, te has dejado de querer Dile que también, soy aquel ladrón Que se enamoró, que robó tu corazón Cuéntame también, que fue la soledad Que te obligó a cambiar, que no eres feliz Mi amor, mi amor Chicas conmigo Dile que nos amamos, eres una dueña de tu corazón Dile que me amas, que yo soy tu amor Arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano todo el mundo Arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano todo el mundo Porque siga, siga, siga bailando Siga gozando, escúchalo Dile la verdad, no le engañes más Cuéntame que tú, te has dejado de querer Dile que también, soy aquel ladrón Que se enamoró, que robó tu corazón Cuéntame también, que fue la soledad Que te obligó a cambiar, que no eres feliz Mi amor, mi amor Dile que nos amamos, que soy la dueña de tu corazón Mi amor, mi amor Dile que me amas, que yo soy tu amor ¡Ah! ¡Fauna roja! ¡Vamos con esa guitarra! ¡Man y Barrebata! ¡Fauna roja! ¡Así que todos han querido ¡Y eso! Salud, 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 salud